En la noche de este día sábado, el 9 de julio al 1400, se produjo un accidente de tránsito entre un automóvil y una moto por causa que se tratan de establecer. Como consecuencia de ello, una joven que se dirigía a bordo del roba menor debió ser asistida y derivada luego en un sufrimiento local con lesiones leves según se pudo constatar.